Shhh, bisagra Levántate ya, reliquia Joder, ¿y qué le digo yo a este, pa? ¡Mira, muchacho! ¡Pelosa! ¿Qué coño haces en mi habitación? A ver, Willy, tranquilo, no te traes, vengo un son de paz, vale, yo solo quiero hacer las paces contigo Las paces no, las maní se va a hacer lo aquí Lárgate de aquí, guarra Chacho, bisagra, de verdad, hermano, que yo te puedo traer lo que te haga falta, hermano Si quieres, pa' ir a hacer las paces definitivas, hermano, te puedo robar un ventilador si quieres Que me da igual la mierda como frescas pa' robar, que no quiero nada tuyo ¿Estás seguro, puretazo? Tengo pastillas azules ¿Cómo dices? Claro que, abroño, soy un profesional, te lo he dicho mil veces Con eso tendrás el mástil óptimo 24-7, bien tomó, parando viola, hasta que el cuerpo aguante, pureta ¿Pastillas azules? F16, pa' follar Claro, bisagra ¿A qué hora me quieres, hermano? ¿Sabes, mamá? Es que te lo juro, mamá, que no puedo más ¿Qué haces en mi habitación? ¿Y tú quién coño eres ahora? Chacho, chacho, perdona, eh Me da que se me cruzó el multiverso, vale, perdona, eh Chacho, qué paranoia, ¿cómo le ha líos piel, hermano? ¿Pero qué clase de brujería es esta? ¡Lárgate, bujarra! Bueno, lo que íbamos, candelabro, cabrón En serio, si tú me perdonas, me integras en la familia y da igual, hermano Hacemos un trato, me dejas estar con tu nieto Yo, juradito por la vieja, te traigo las partillas de su hermano Mira, ¿sabes lo que te digo? Que hagas lo que te saca del requinto, pero no me falles Toda la vida bisagra, confío en mí El pelo es este hombre